Veracruz Comienza Contigo es un programa fundamental en la presente administración estatal que permite hacer frente a severos problemas como pobreza, salud, alimentación, educación y vivienda. Así, actualmente 300.000 familias de 212 municipios veracruzanos reciben canastas alimentarias, 40.000 niños acceden a becas para educación básica y durante los próximos dos meses se ejecutarán 20.000 acciones de vivienda. La secretaria de Desarrollo Social en la entidad, Indira Rosales San Román, detalló los alcances de este programa. Por instrucciones del gobernador, desde el mes de diciembre, en el programa Veracruz Comienza Contigo es un programa de desarrollo social transversal en materia de alimentación, salud, educación y vivienda. Al día de hoy tenemos 300.000 familias en los 212 municipios que de manera mensual reciben la canasta alimentaria. Este año también estamos entregando 40.000 becas a través del mismo programa a niños de educación básica. 20.000 acciones de vivienda se estarán ejecutando antes de que termine el año, lo que son pisos firmes, cuartos dormitorios, techos, estufas ecológicas y baños con biodigestores. Entonces es un programa integral que también incluye la afiliación y reafiliación al Seguro Popular, las jornadas de alfabetización del IBEA y los talleres del ICAT-VER. Indira Rosales hizo hincapié en la disciplina con la que la actual administración estatal se rige para la entrega de dichos recursos. La semana pasada nos instruyó a todos los secretarios a venir el día de hoy por el compromiso que hizo con el Consejo Totonaca a dar una jornada de atención y una especie de feria de servicios de atención a todas las ciudadanos de la Sierra de Papantla. Es muy importante la labor que estamos haciendo aquí. Cada una de las dependencias está aquí presente, los titulares, cada uno de los secretarios. Estamos dando atención de primera mano para saber cuáles son las necesidades de la gente de la región y poderlas resolver. La Secretaría de Desarrollo Social atendió durante la mañana y tarde de este domingo las peticiones y consultas de la ciudadanía que se dio cita en las Jornadas de Atención Ciudadana celebradas en el municipio de Papantla. Hugo Figueroa, RTV, Más Noticias.